Ramón Fernández Pacheco, alcalde de Almería, ha visitado una vez más la sede de Proyecto Hombre, una ONG que actualmente, con un equipo de cerca de 60 voluntarios, atiende a unas 300 personas al año. La pandemia del COVID-19 ha supuesto un importante freno para la captación de recursos a través de eventos solidarios. Por ello, Proyecto Hombre lanza la campaña Ayúdanos a Ayudar a los Demás, con la que piden la colaboración de todos. Asociaciones como Proyecto Hombre, que se han financiado con la celebración y la organización de muchos eventos, ahora desgraciadamente han visto esa línea de financiación cortada. Por eso, venimos también desde el Ayuntamiento de Almería a tenderles la mano, por supuesto, y a ayudarle a darle difusión a esa campaña que han puesto en marcha para que puedan seguir ayudando, clamando a la sociedad almeriense que les ayuden a ayudar. Han puesto una campaña en marcha, como digo, a la que todo el mundo se puede sumar. Desgraciadamente, como digo, no asistiremos a los eventos que el Proyecto Hombre organiza a lo largo del año, pero eso no quita que su labor sea probablemente más necesaria que nunca. Por eso, pues aprovechamos para hacer un llamamiento a la sociedad almeriense, que se informen, que ayuden, que nunca sabemos dónde nos va a llevar la vida, no sabemos si el día de mañana necesitaremos recurrir a Proyecto Hombre para que también nos ayude a nosotros y es por eso que en la medida de lo posible merece la pena ayudarle. Debido a la situación que estamos viviendo con la pandemia y que se han tenido que anular muchos de los eventos y actuaciones que hacíamos para recaudar fondos y poder mantener todos los programas que Proyecto Hombre mantiene al año, bueno, pues nos hemos visto la situación de tener que cambiar, que buscar alternativas y esta campaña es precisamente una llamada a la sociedad almeriense, a todas las personas que quieran seguir colaborando con Proyecto Hombre y que podamos mantener todos nuestros programas. Proyecto Hombre cuenta con el apoyo municipal para difundir esta campaña, de hecho ya la pueden ver en espacios cedidos por el Ayuntamiento o también a través de esta casa, Inter Almería Televisión. ...recaudar fondos de momento han quedado aplazadas, de ahí esta campaña especial de captación para que todos aquellos que quieran puedan colaborar con la familia de Proyecto Hombre en Almería, hay que seguir ayudando a personas con adicciones a sus familias, están aumentando debido a esta situación de crisis sanitaria.